Vamos a ver, yo quiero decir antes que tú empieces algo que para mí me llevó al alma. Este señor, y digo este señor, se dejó el día de Nochebuena de ir a, con su familia, se quedó aquí, en esta casa, solo, escribiendo, porque él se había comprometido que aquí, y ahora va a decir otro taco, pero, perdonad, con sus cojones, que en 15 días escribía el libro. Y en 15 días este señor es que ha escribido el libro, quedándose solo el día de Nochebuena y Navidad. Que eso para una familia, para un chaval que siempre ha estado, nunca ha estado solo, siempre ha estado en compañía, quedarse el día de Nochebuena solo, porque cumplir una cosa, para ayudar a su amigo, para mí, se merece ole, ole y ole tu cojones, chaval. En otra ocasión también te hice una canción, pero en esta no te llevas ni una puta donación. Un ejemplo a seguir, se ha quedado en nada, eras consciente que yo era la persona adecuada, sabías que mi madre tiene una enfermedad rara y que por eso empaticé y siempre daba la cara. He sido una marioneta y han cortado mis hilos, ya no hablamos de ti, es mi historia la que escribo. Decías que éramos familia y que yo era como un sobrino, pero esto se ha acabado, la verdad tiene un camino. No, aclaremos que Alan era un personaje ficticio y que en la editorial renuncia a mis beneficios. Intenté ayudarte para salvarte de un suplicio y aunque la gente dudaba jamás te sometí a juicio. Para un escritor, publicar un libro es como tener un hijo y le voy a arrancar la vida, porque te puedo asegurar que cuando tenga uno no le voy a educar a base de mentiras. Una página arrancada, una lágrima derramada, 17 horas diarias durante dos semanas, escribiendo sin cesar para que no te murieras, sin ver a mi familia el día de Nochebuena. Con 39 de fiebre frente al ordenador, apoyaba para comer el plato en las rodillas. Te cuento un secreto de un sueño americano, para mí se convirtió en una puta pesadilla. Cumplí mi promesa, un libro en 15 días, cualquiera hubiera dicho que era una osadía, pero yo acepté las condiciones de trabajo sin pensármelo dos veces, trabajé a destajo. Y sé que este tema puede traerme problemas, pero a estas alturas pocas cosas me amedrantan. Me conoces bien, te recuerdo que soy dría, siempre doy la cara aunque después me la apartan. Me tiras a la carta de un supuesto caballero que chillaba auxilio para no fallecer pronto. El pecado de inocente no es que seas inteligente, es que jamás has tenido. Y un pelo de tonto, rompo tus esquemas, ahora me mueve el odio por episodios de insomnio. No sé cómo describirlo, fingí hasta en el cáncer, eso parece humor negro. Lava tu conciencia utilizándolo en limpio. Y ahora, podría recurrir a insultos, pero solo te diré que me has decepcionado. No sabes lo que sentí cuando te vi en el espejo público, en un coche patrulla detenido y esposado. Y aunque me has engañado, me ayudaron tus consejos, iluminabas mi sonrisa, lo mismo harás mañana. Pero la diferencia es que el brillo ahora procede de tu puta camiseta devorada por las llamas. Aunque yo sea Géminis, tú tienes dos caras por aprovecharte de la palabra cáncer. Ya no leo tu historia, que la escriba otro a ver si otra mentira te libra de la cárcel. Me escupo veneno en un momento decisivo, me queda poco tiempo. Tras mundo nativo, solo tengo, si me se suplico por seguir vivo. Será mi español, pero lo tuyo un cuento chino. Y dime, ¿qué coño esperabas? Que mis sílabas alzaran tu fachada enmascarada. Mi imagen ha sido deteriorada, pero no puedes negarme que fui una persona honrada. Aseguraba sin dudar que tú eras cristiano y te contestaba que yo era un adiós sin dudas. Pero ahora las tengo porque he pasado dos años hablando por el móvil con el auténtico Judas. Y antes de acabar te debo dar las gracias por haberme enseñado una gran lección. Las apariencias engañan, la mayor alimaña se viste de golondrina siendo un escorpión. Drian tiene los cojones para destrozar su libro ante las cámaras sin miedo. Miguel es un caballero y te explica entre versos que publicará otro y será mejor que el primero. Dona like a este tema, si este sinvergüenza también se ha reído de ti, ¿eh? Apaga y vámonos. ¡Suscríbete al canal!